Hola, bienvenidos a Nuez Vegana. En este canal vas a encontrar recetas para alimentar a tu alma. Hoy vamos a preparar Kitsche de espinacas con nuez. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Toma captura de pantalla. Comenzamos por preparar la masa. Vamos a integrar todo en un procesador de alimentos. También puedes usar una batidora o lo puedes integrar de manera manual. La masa ya estará lista cuando notes que ya no se pega en tus dedos cuando la estás trabajando. Ahora déjala reposar en refrigeración durante 3 horas. Ahora vamos a preparar el relleno. Para este paso puedes usar un procesador de alimentos o una licuadora. Vamos a mezclar el tofu, la levadura, la fécula de maíz, cebolla y sal. Vamos a integrar todo. En un sartén agrega las espinacas y la mezcla. Y vamos a cocinar hasta que tenga una consistencia más espesa. Ya que tenga esta consistencia agregamos las nueces. Sacamos la masa y la colocamos en un molde para pie previamente engrasado. Y con el horno previamente calentado a 180 grados, vamos a cocinar la base del pie durante 40 minutos. Ya pasado este tiempo, sacamos la base de nuestro pie. Y vertimos el relleno. Puedes decorar con más nueces al final o con los frutos secos de tu elección. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, apóyame siguiéndome en el canal, dándole like y activándole la campanita. Te espero en el siguiente video. Adiós.